Para empezar otros temas, el Perú estuvo celebrando toda la semana, no solamente por el triunfo de la selección, sino también por el centenario de Machu Picchu. Las celebraciones se dieron en el ombligo del mundo, en el Cusco. Vamos a ver cómo homenajeamos a nuestra maravilla del mundo. La nueva maravilla del mundo cumplió 100 años de su descubrimiento científico. Machu Picchu celebró su centenario con misticismo, tradición, pero sobre todo mucha, pero mucha diversión. La nueva maravilla del mundo cumplió 100 años de su descubrimiento científico. Emocionados, reviviendo toda la historia y conociendo cada vez más lo maravilloso que fue este imperio incaico. ¡Viva Cusco! ¡Allí! Lo estamos gozando, lo estamos viviendo bien porque estamos contentos de los 100 años que se está festejando acá el pueblo de Machu Picchu. A pesar del intenso frío que reinaba en el ombligo del mundo, los cusqueños gozaban complacidos por los festejos. El garavilla reinaba en la plaza de armas y se extendía hacia otros lugares de la mística ciudad. El júbilo se vivió de día y de noche. Quienes participaron de los festejos disfrutaron de las diversas actividades programadas por el aniversario de la ciudad perdida de los cintas. Mientras Machu Picchu se preparaba para el homenaje central, el miércoles los pobladores y turistas que paseaban por el Cusco fueron sorprendidos por una alegre comitiva de bailarines. La presentación de las danzas autóctonas era solo el inicio de la fiesta. Muy lindo, muchos colores. Ancha Ali, huera cocha, costo masi. ¿Pero qué le parece? Es muy bonito, es lindo, desde el ombligo del mundo. Estamos admirados de la hermosura de sus fiestas. Nos parece maravilloso la alegría de todo el pueblo. ¿Llegaron de casualidad por los cien años de Machu Picchu? No sabían que... No, no teníamos ni idea, fue una casualidad. ¿Van a lograr, digamos, llegar a la ruina de Machu Picchu? Ayer fuimos, ayer fuimos, espectacular, impresionante. En el día central, Alan García presidió las celebraciones. Después del tradicional Tinkai, la comitiva disfrutó de Los Jaibas, agrupación chilena que como hace 30 años, cantó melodías de su álbum Alturas de Machu Picchu. Un concierto ceremonial, ceremonial muy profundo para nosotros, con mucho sentimiento y mucha historia. Yo no me esperaba tanto en realidad, yo pensaba que iba a ser muy emocionante, muy un hito en nuestra carrera, pero con todas las personas que vinieron a nosotros nos honra y nos deja un recuerdo muy lindo para los próximos 30 años. Por la noche del jueves, la ciudadela cobraba vida. Por primera vez en toda su historia, Machu Picchu se iluminaba para contarle al mundo los inicios de su creación. El cineasta Lucho Llosa estuvo a cargo del majestuoso espectáculo que cerró con broche de oro cuando la prodigiosa voz de Tania Libertad interpretó El Cóndor Pasa. Cuando se encendió súbitamente el Guaynapichu de color celeste, una magia milenaria corrió sobre nosotros. Muy emocionada, una mezcla de emociones muy grandes, incluyendo la del miedo. Porque estar en un espectáculo como este, que te pongan en una plataforma así, que te digan, sube y canta frente a estas montañas, frente a la gente con una orquesta sinfónica, son muchas cosas que se cruzan en el corazón de uno. Me ha hecho de hierro y de terciopelo a la vez. Es una mezcla entre la fortaleza y la delicadeza de las nubes. Las luces del santuario se apagaron, pero no las del distrito de Machu Picchu. Aquí los orgullosos pobladores festejaban al ritmo de cumbia por esos 100 años que habían cambiado al Cusco. El despedimiento científico de Jaira Bingan convirtió este lugar en uno de los más visitados de Niulde. El despedimiento científico de Jaira Bingan convirtió este lugar en uno de los más visitados de Niulde. La gente de cerveza calentaba en la verbena hora tras hora. Los moradores bailaban y los turistas intentaban seguir el ritmo de la cumbia peruana. Creo que es un evento mundial impresionante, un descubrimiento impresionante. Y bueno, en el pueblo se ve que realmente hay una alegría, una pasión. Y bueno, a nosotros los argentinos nos transmiten también toda esa emoción. ¡Fantástico! 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 ¡Lo hemos pasado sensacional! Muy divertido, la gente es muy amable, todo maravilloso, la comida exquisita, es genial. Pero quienes no pudieron llegar hasta el distrito de Machu Picchu para vivir el centenario de cerca, también gozaron en el Cusco. Miki González fue uno de los cantantes que participó del concierto presentado en los exteriores de la catedral. Centenares de personas vibraron con ritmo peruanos y latinoamericanos como los jaibas. El Cusco celebró lo grande el aniversario de la Ciudadela. Fueron miles las personas que arribaron a la antigua capital del Imperio Inca para disfrutar del homenaje al santuario. Será un siglo para el mundo, pero son 500 años de civilización que aún se mantienen intactos. El Cusco celebró lo grande el aniversario de la Ciudadela.